Por eso quiero expresar de que no tengo la menor duda de que al igual que el ejército, la marina es una institución emanada y surgida del pueblo, el pueblo hecha institución y ayer también lo expresé ante el presidente de la república. Hay dos instituciones de las cuales nos debemos de sentir profundamente orgullosos los mexicanos y los guerrerenses. Durante estos días, la marina no sólo ha coadyuvado en materia de seguridad, ha mostrado también su rostro humano, su rostro social. ¿Cuántos de ustedes, amigas y amigos de la marina se trasladaron en helicópteros para llevar víveres, para salvar gente y que independientemente a lo que otorguemos junto con el gobierno federal, como se lo manifesté el día de ayer, tenga la certeza de que mi gobierno apoyará invariablemente en todo lo que se requiera como una muestra más, repito, de nuestro reconocimiento a la Marina Armada de México. Hoy estas 10 camionetas que entregamos que son solamente una manera no sólo de colaborar, sino de reconocer el trabajo. Y si se requieren más, también lo quiero decir de una vez, cuente usted con todo nuestro apoyo. Enhorabuena y muchas felicidades.